Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este video mostrándoles la nueva tarjeta de video que me acabo de comprar reemplazando la que tenía, la que se había malogrado, es una NVIDIA GeForce 2.10 es lo máximo que le puede dar a mi placa ya que mi computadora es antigua, de antigua generación y esta es la computadora que me... la tarjeta de video que me he comprado vamos a ver que llega y todo eso ya que me dijeron que si le ponía una de 2 GB se podía quemar mi placa ya que no iba a resistir ok, está acá selladita y todo, está bien bonito, tiene entrada HDMI, el DBI y el VGA y acá están los conectores, acá, llega esto está bonita, está limpiecita, nuevecita, todo bien bonito acá todo está limpio, nuevo, no es nada de segunda ni nada, todo es nuevo y acá está su instalador, el driver, tengo que actualizarlo y acá está una especie de manual, algo así todo bacán para los juegos y todo eso espero que esta tarjeta sea buena, obviamente es buena pero espero que sea compatible con mi computadora si lo logran ver, si lo logran, tengo que quitarme la estática, por eso estoy acá con la bolsa, no lo quiero quitar para no malagrarla en la instalación y todo eso, si logran ver este video es porque ya está ya está instalado, ya está configurado mi máquina, ya está mejorado para traer mejor calidad en los streamings y todo eso, para mejorar mis animaciones 3D necesito tener mi tarjeta de video ya que la anterior que tenía había muerto, era una 9400GT de 1GB y ahora tengo la 2.10 GeForce vamos a ver que tal sale, si puedo lo actualizo en Windows 10 o si no lo dejo con el 7 para no tener problemas porque me voy a demorar en todo eso, lo más importante es que agarre la tarjeta de video yo mismo lo voy a instalar y lo voy a actualizar, así como hice con el anterior espero que todo esté bien y que sea compatible, si logran verlo esto en YouTube es porque funcionó y no explotó la computadora no se olviden dejar su like y su comentario y gracias por todo su apoyo sé que hay varias causitas, querían apoyarme para que yo lo comprara pero yo mismo mejor de mi propio esfuerzo lo he juntado a mi plata y la acabo de comprar para que algunos vean que no soy ningún aprovechador ni nada este es agradecimiento a toda la gente que siempre apoya los streamings, los gameplays y todo eso igual voy a dejarlo ahí porque no quiero que se me logre la cajita gracias por todo su apoyo y toda la gente es que a veces hay gente mala que piensa, oh no, está pidiendo dinero yo mismo mi propio esfuerzo, así como hice con la capturadora ahora yo mismo me acabo de comprar mi tarjeta de video no se olviden apoyar los streamings, los streamings mañaneros algunos van a ser nocturnos como los fines de semana, sábados, para jugar con los causitas GTA de las sofás, etcétera, Metal Gear Online, etcétera, etcétera y conversar y los demás van a ser mañaneros, pero apoyen bastante los gameplays apoyen la campaña de Resident todo lo que se está subiendo para YouTube en HD, por favor y los streamings resubidos gracias por todo su apoyo, se despide, fue su amigo Logan hasta luego gracias por ver el video